Ahora cantamos todos ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Como una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Como una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Como una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Como una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Vive porque estás buscaso Una mala primavera Una mala primavera Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Una mala primavera Vive porque estás buscaso Vive porque estás buscaso Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Después de un invierno malo Vivo, 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 vivo